Hola, bienvenidos a ElectroBloggers, nuestro canal de Tereo, yo soy Chester, y hoy quiero venir a invitarles a mi club de lectura. Bueno, pues en mis reading vlogs siempre ando mencionando que mi club de lectura, que mi club de lectura, entonces yo creo que ya es buen momento para recordarles a qué club de lectura me estoy refiriendo. Cuando decidí comenzarlo hice un video invitándoles, pero ya ha pasado de eso dos años y unos meses más. Como dos años, tres meses, entonces ya pasó bastante tiempo. Y también quería comentarles cuáles son las dinámicas de este club de lectura. Así que comenzamos. Pues en primero lo básico, tenemos un itinerario donde tenemos las 12 consignas de cada mes. Estas consignas no es para que cada quien elija un libro, no. Estas consignas nos sirven para que, por ejemplo, ahorita que estamos en enero, estamos leyendo un libro de menos de 100 páginas. El libro que ganó fue Novecento, ese es el que vamos a leer durante todo el mes de enero. Ahora bien, antes de la transmisión en vivo, donde vamos a hablar de Novecento, se proponen títulos con la consigna del mes de febrero. La consigna del mes de febrero es un libro sobre racismo o escrita por un autor afrodescendiente. Entonces, el mero día o días antes de la transmisión, nosotros proponemos títulos que sean ya sea sobre racismo o escritos por autores afrodescendientes. ¿Qué pasa? El día de la transmisión, después de platicar sobre el libro y de chismear un rato, hacemos la votación. Ahorita ya no hacemos votación, ahorita hacemos el giro de la ruleta. Entonces, la ruleta elige de todos los títulos que se propusieron. Si se propusieron 30, entre 30 libros elegimos el que vamos a leer en el mes de febrero. Y así vamos todo el año. En marzo tenemos una consigna, en abril otra y así, así, así todo el mes. Antes hacíamos votaciones, ahorita ya no. Lo hacemos por suerte para que nadie se sienta mal. Y nos está gustando, porque la verdad, a la hora de la ruleta, se pone un poco, este, en cardíaca la cosa cuando ya quedan pocos libros. Y es así como que, ay, que no se vaya, que no pierda el mío, ya saben. Entonces, se pone bastante chido. Ahora bien, ¿cómo funciona el club? ¿Quién puede ser parte de este club de lectura? La verdad es que cualquiera puede ser parte del club de lectura. Cada inicio de mes, yo publico en mis redes sociales cuál fue el libro que ganó. Como en este caso, Novecento. Y el que quiera puede leer del primero hasta el último sábado del mes. El último sábado de cada mes hacemos las transmisiones. Entonces, si el último sábado de cada mes cae 28, entonces el 28 a las 7 de la noche es la plática de ese libro. Si el siguiente cae 31, sábado 31, el sábado 31 a las 7 de la noche se hace la transmisión y platicamos sobre el libro. Siempre es el último sábado de cada mes a las 7 de la noche. Aún así, siempre hago la publicación diciendo la fecha. No hay problema por eso. Pero también tenemos un grupo en WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp es donde se toman todas las decisiones. Es donde hacemos las propuestas de los libros. Así que, si algún día tú quieres proponer un título para leer, te gusta la consigna y quieres proponer un libro, tendrías que ser parte del grupo de WhatsApp. En mi grupo de WhatsApp, las únicas reglas son súper fáciles, que es el respeto. Nada de machismo, homofobia. Machismo y homofobia, cero. Somos cero tolerantes a comentarios así. Y, pues, el respeto. Apenas cualquiera de los miembros, si cualquiera de los miembros me dice, este comentario me incomodó. La persona que hizo ese comentario se va para afuera. No hay segundas oportunidades. La verdad es que es bastante claro. La cosa es ser respetuosos. Y, pues, no incomodar a los compañeros. La verdad es que nos va súper bien en el grupo de WhatsApp. Somos un grupo de WhatsApp súper, súper, súper activo. Siempre hay algo que compartir. Nos compartimos títulos, opiniones. Nunca damos spoilers. Eso es clarísimo. Jamás damos spoilers de nada. Pero también hablamos de series, de películas, etcétera, etcétera, etcétera. También, como ya llevamos, este, dos años platicando entre nosotros, pues, ya todos somos amigos, ¿no? Entonces, este, ya también, por ejemplo, si algo malo nos pasa y necesitamos platicar con alguien, todos los del grupo, del grupo de WhatsApp, les juro que, este, son el mejor grupo de apoyo que existe. Te van a escuchar siempre. Te van a apoyar. Te van a aconsejar. La verdad es que son puras personas maravillosas. Los adoro y siempre han hecho sentir a los nuevos miembros bienvenidos y cómodos. Entonces, el nuevo miembro, siempre, siempre, yo sé que llegar a un grupo donde hay mucha gente es como que intimidante, pero te hacen sentir también que el miembro más reciente al poco tiempo ya es parte del grupo. Ya saben, ya, ya se siente a gusto, ya cuenta sus cosas, ya comenta con, con, con más, este, con más, ¿cómo se llama esto? ¡Ugh! Se me fue la palabra. Bueno, más constantemente. Entonces, la verdad es que es un grupo muy bonito y, pues, todos son invitados. Si quieren formar parte de este grupo de WhatsApp, les recomendaría que me dejen el comentario, ya sea aquí abajito en los comentarios, que me manden un mensaje privado por Twitter o por Instagram para que yo les pase el link. Porque no es un grupo masivo, obviamente yo a todos les tengo que recordar que es un grupo muy activo porque mucha gente entra pensando que van a leer 20 mensajes en un día y no. Literalmente hay días que tenemos 1500 mensajes en el grupo de WhatsApp, entonces les doy todas las recomendaciones, les recalco las reglas y les paso el link de WhatsApp. Así, casi, casi de entra bajo tu propio riesgo. Pero la verdad es que no se van a arrepentir, nadie de los que han entrado se ha arrepentido. Bueno, solo dos, solo a dos personas he tenido que sacar en todos estos dos años y nos la pasamos muy bien. ¿Por qué? Porque además hacemos otras actividades. En mi club de lectura se formó otro club de lectura que se llama lecturas clandestinas, que es cuando alguien, alguno del grupo dice, ay, se me antoja leer Carrie y salen otros, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, prum, se forma la lectura clandestina. Este mes estamos leyendo Carrie o Stephen King como lectura clandestina. Esa yo no soy la organizadora, son mero, mero los del grupo. Cada quien dice cuándo, o sea, se ponen de acuerdo para platicarlo. Lo platicamos en Meet de forma privada. Y también hacemos noches de película y muchas cosas más. Las noches de película se ponen súper padres porque así como elegimos la lectura, todos proponen títulos de películas y la ruleta dice quién gana. Este mes vamos a ver Your Name, el anime, no sé, no sé este, ¿qué es? ¿Qué es anime creo que es? Entonces esa vamos a estar viendo. Ya hemos visto la de El origen de los guardianes, que es la que ganó para Navidad. Entonces sí, hacemos más que solo leer. Es un grupo muy bonito y pues todos son cordialmente invitados. Y si no quieren participar en el grupo de WhatsApp no pasa nada porque pueden ser parte del club con solo leer el libro y participar en las pláticas cada último sábado del mes. Con eso ya están formando parte del club de lectura y pueden compartir sus avances utilizando el hashtag LectoClub. Y tenemos plantillas para utilizar en redes sociales. Entonces ya con eso ustedes son parte del club. Aclaro, este club de lectura es completamente gratuito y todas las personas pueden participar libremente. Y pues ya, siento que me apasiono muchísimo hablando del club de lectura, pero la verdad es de que me ha sorprendido mucho que una idea mía haya crecido tanto y se haya llenado de gente tan bonita. Siempre lo digo, o sea, los miembros de mi club de lectura son gente magnífica, los quiero mucho. Entonces yo siempre me apasiono hablando al respecto y siempre me sale una sonrisa súper gigante por los amigos que he hecho gracias a este club de lectura, que además me apoyan en todo y los adoro por eso. De verdad que, ah, no sé, los quiero mucho. Y pues el día que ustedes se animen a formar parte del club de lectura también los voy a querer mucho a ustedes también. Pues ese fue el video del día, espero que les haya gustado. Ya saben, si les llama la atención formar parte del grupo de WhatsApp del club de lectura, déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y con mucho gusto les comparto el link. Pues muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si fue así ya saben, regalen una manita arriba o suscríbanse al canal para recibir mis próximos videos. No se les olvide de darle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo subo un video. Y también les recuerdo que aquí abajito están todas mis redes sociales por si quieren seguir en el Chisme Literario conmigo porque ese nunca se acaba. Y bueno, pues sin más que añadir, les deseo unas muy bonitas lecturas y espero verles en el próximo video. Ya saben, yo soy Chester. Bye.